Música Bonin' up, lejos de ti, cerca del mar, vuelves a mí y ya no estás Lo pinto green, cansado de dar, quiero recibir, no más déficit Bajarí subir, no pensar en sí, que la quiero a mí, juro por mi faz Que no quiero eso, si ella no está, descorchar champán y beberlo lento Trazar un plan y hacerlo nuestro, quien haya dentro, solo en mi templo Grito en silencio, responde el eco, viajando en trance, sabrado templo Cuida a mi padre, pierde mi cuerpo, si pasa el tiempo y no sabe dónde Si todo acaba y no sabe cuándo, mi tocho y lava, me siento triste Ya se finge, ya no me engaña, cojo la daga y brillo por dentro Como una llama, como una llama, ya no me llama y no pasa nada Creo un cuento pero sin finales, si voy para el cielo enviaré portales Si tienes miedo, mándame señales, ya no queda fe, pero sí que ha fe Mi fe es fatal, vuelvo a pecar, dame la miel, quiero sandón, línea de fa No más dolor, pistas al mar, tocar tu piel en el sofá Ciego de qué, ya ni lo sé, eh, no estoy solo, solo tiro licor al suelo Por los que se han ido, de ganas de filo invertido Nacido en la luna, no puedo ser tuyo, eh, me suman las dudas, tu pecho mercurio Yo busco una meca y vuelve a llover, ciego de qué, ya ni lo sé, solo José Nacido en la cuna, son gotas de lluvia, la madre natura me excita que huya No cortes mis alas, deja que destruya, living Shibuya, coma Oshi, quemo Jinssen, tú comes sushi Deja que fluya, sigo a mi yarda, dudo que vuelva como Black Mamba Los días breves y la noche malva, la noche malva Son solo gotas, gotas de agua, el sol se esconde y la luna es clara El hombre y la tierra como Samsara, como Samsara Son solo gotas, gotas de agua, la noche malva